De regreso a Viva la Tarde y seguimos celebrando este receso de Semana Santa y muchas veces los padres sentimos de repente cuando los niños pues obviamente están en casa porque no tienen clases que cuántas ideas hay que ir generando para que esos pequeños puedan continuar divirtiéndose pero el tiempo de Pascua es tan divertido Leisha, Leisha Torres está embelequeando juntos Ya yo me puse al día en tu Instagram, tienes un montón de cosas ¿Dónde tú guardas tantas chucherías y cachivaches hasta para hacer panqueque de conejo? Tú visitas mi martesina, vas a enterarte de todo lo que tienes Increíble, muy bien, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Porque algunas de estas cosas las vi evidentemente, son todas manualidades para Easter Son manualidades divertidas para aprovechar lo que es este Spring Break, como le llaman así muchos y donde sus niños van a dejar volar su imaginación como fomentamos en las actividades desde explorar, buscar los famosos huevitos que a los niños tanto les gusta que es mejor que decorar una canastita que tenemos ahí Integrar lectura de cuentos, una manualidad así como marioneta Y hoy lo que vamos a estar creando, Nicole, es que vamos a bregar con tizas ¿Cuántos niños les gusta ir afuera y bregar con las tizas? Mira, yo vivo en un apartamento, o sea, no tengo un patio, una marquesina pero hasta en el balcón, el mío dibuja donde quiera Y eso se limpia fácil Sí, súper fácil, ya vienen hasta marcadores obviamente que también se limpian fácil Y este grosor que obviamente es más fácil para su uso Ok, entonces ya tenemos aquí una silueta de un conejito y lo vamos a poner sobre papel negro Así que en casita usted busca un papel de construcción negro y colocamos lo que es esta silueta Y yo quiero que ustedes sepan que los hijos de la hecha están aquí No, no las vamos a pegar No, no las vamos a pegar Ah, ok Ese es el detalle, ese es el detalle Están ellos aquí, tus hijos, pero no van a participar Están ahí, están ahí Eso está muy bien, lo estás integrando siempre ¿Y qué hacemos? Ok, colocamos la silueta en el centro y con la tiza vamos entonces a trazar Ah, lo trazamos aquí, ok, perfecto De los colores que querramos Sí, como ustedes quieran Si tienen verdad, los nenes son más pequeños Pues pueden integrar lo que es un tape también Para que peguen el conejito Vamos trazando Nicole Ok De los diferentes colores que tengan en casa Inclusive si solamente tienen blanco, pues usan el blanco nada más Seguro Trazamos, trazamos, trazamos Y después que tracemos, es que viene la parte bien chévere Ok Que les vamos a mostrar Obviamente aquí seguimos aprendiendo los colores Y aquí vamos fomentando Exacto Fomentando lo que son los colores Y por aquí vamos, por aquí vamos Y una vez lo tracemos Vamos a ver obviamente que se forma una silueta Se supone que tengamos ahí la silueta de nuestro conejito Mírala aquí Mírala aquí ¡Titín! ¡Qué monada! Y lo que hacemos es que así, ahora regamos aquí nuestra tiza Para darle también como esa forma de relieve, por decirlo así, textura Mira, en mi casa, no sé si es porque yo cumplía en Pascua, yo cumplo el primero de abril ¿Tú cumplías el primero? Y para mí ¡Qué serio! Mira para allá que chulería, así que felicidades porque ya pasó, ya pasó nuestro cumpleaños Que cumplan mucho más bendiciones y salud Pues en mi casa, eso de las carastas de Easter era lo máximo Eso, sí O sea, era Easter Y los nenes, lo que es el egg hunting, ¿verdad? Este, buscar los huevitos, eso es tan y tan divertido Así que, miren, aquí tienen una actividad súper simple, divertida Que a los nenes les va a encantar Y utilizando aquí la pega Después tienen, en casa tienen los nenes los clóset llenos de papeles con tape Todo O sea, todo su arte Pueden utilizar el exacto, inclusive si tienen imán Pueden pegarlo en la nevera para que también tengan ese detallito También Y aquí pegamos la colita Una vez ya tú tienes hijos, las neveras nunca vuelven a ser las mismas No, no vuelven a ser las mismas, para nada Y esta es la colita Y esta es la colita Y queda bien chuli Y en cuanto a la canasta, esto ya obviamente en todas las farmacias En todas las farmacias pueden conseguir una canasta Y qué mejor darle ese toque de los nenes Usted le da todos los materiales que tengan en casa Y ellos, mira, recortar, pegar Y tienen una canastita ahí personalizada Tienes libros también Siempre es importante En estos días también muchas tiendas están obviamente identificando Easter Muchos cuentos Los temas de los huevitos y el conejito de Pascua Que son tiernos y son inofensivos Y mientras uno integra la lectura Pues integra también una Y me encanta también con papel Ahí existe una huequita Con papel Sí, una marioneta Esto parece una obería Pero para los niños pequeños Para los nenes es fabuloso O sea, ellos se entretienen recortando a las mamás ¿Verdad? A veces cuando llegan los nenes a nuestras casas Con esos detalles tan chulos A veces se nos pierden A veces no los guardamos Pero créeme que es un significado bien lindo para ellos crearlo El mío que está en dos años con tres meses ahora Todo el tiempo es Mamá, ven a jugar conmigo No quiere jugar solo Quiere jugar que alguien lo acompañe Y eso es verdad Y eso es suyo Así que estas cosas son importantes para fomentar esos lazos Así que en Belequeando Juntos Sí, allí nos encuentran para seguir creando Muy bien Así que gracias a Leisha Que siempre nos trae ideas que veres Para fomentar esos lazos de amor en casa ¡Suscríbete!